Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul de febrero para enseñaros todos los libros que han llegado a mis tres estanterías durante este mes y bueno, vamos con el vídeo Bueno, por una parte me ha llegado Jazz Blanco de James Herroy, editorial Negra Z que es el autor de La Dalia Negra, Ideal Confidencial y el Gran Desierto ahí lo podéis ver también me ha llegado otro libro que es Bessere, pero yo no lo conocía que es En Llamas de Joan Brandy, de la autora de Dios vuelve en una Harley de editorial también Z, lo podéis ver ahí luego otro libro me ha llegado que es El Cazador de Sueños de Stephen King este es bastante gordito, no sé qué editorial es vamos a ver ADRBA, Tapadura me estoy aficionando mucho últimamente a Stephen King luego por la parte también tenemos La Mosca de la Muerte de Patricia Colwell, de editorial B de Bolsillo tiene muy buena pinta también este ya había oído hablar del que es El Carteo Siempre Llamas dos veces de James M. McCain, de editorial lo diré ahora a ver qué editorial es Liber Duples, no lo conozco pero el título sí que me sonaba tenemos también otro de Dónde Están Los Niños de Mary Gilles Clark, que de ella todavía no he leído nada de la editorial RBA también, Tapadura tenemos también Fuera de Control de Sano McKenna de editorial Manderley luego tenemos que ya lo habréis visto en un vídeo anterior de una colaboración que hice que me llegaron tres libros de Adiós a las Armas de Ernest Hemingway que es un premio Nobel de Literatura de editorial de Bolsillo también me llegó El Horror de Dunwich de H.P. Lovecraft a ver si ahora me logro aficionar a este autor que es de la Biblioteca de Fantasía y Terror de Alianza Editorial y luego también Como arena entre tus dedos de Gadea Fitera de novela histórica de la editorial La Esfera de los Libros y luego aficionándome como os decía Stephen King también me llegó Cementerio de Animales catalogado como bestseller de la editorial de Bolsillo luego por otra parte un manga que es Taut el primer número de Yoshiki Tonogai aquí podéis ver la portada que es así que es de Editorial Norma me imagino no, de Editorial Librea perdón y luego también Coraline de Neil Gaiman pero es la adaptación a novela gráfica del libro que está adaptada y ilustrada por P. Craig Lussel y está publicado por Roca Bolsillo y bueno hasta aquí todos los libros que me han llegado en este mes de febrero como siempre espero que os haya gustado espero que le des a like que me sigáis siguiendo por todas mis redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!